Soy de Villa del Carbón Donde la gente te brinda su mano de corazón Y las chicas te sonríen sin ninguna distinción Humildes y muy honrados, muy buenos pa' trabajar Así somos en mi tierra, nadie lo puede negar Aquí somos mexiquenses, no nos sabemos rajar Y aunque somos muy valientes, preferimos la amistad Sus jardines y su iglesia me dieron la inspiración Para cantarle a mi villa, a mi Villa del Carbón Las tardes son muy hermosas, mirando verdear el campo Y sus lindas mujercitas, por Dios que son un encanto Ya con esta me despido, haciéndoles una seña Mi babilla del carbón y la virgen de la peña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!